El pueblo viejo, 28 kilómetros, ventana 44, Santo Domingo 201, disto 134. A Quevedo, a la 29 kilómetros, estamos a Quevedo. Estamos con dos tipos. La 29 kilómetros, cerrados. Estamos viajando en la ciudad de Imamura, junto a la ciudad de Cuba, a conocer la mitad del mundo. Ustedes son guándolos. Gracias, bro. Díselo al guándolo para nada. Mira, mira que avarian ahí, está llorando, pero ahí. Gracias, presidente. Yo sí, gracias. Vemos los dos platanales, plantos de platanos. Ok, vemos los dos platanos. Son platanales, plantos de platanos. ¿Comes que también? ¿Quién saca? ¿Quién saca? ¿Quién saca? ¿Qué está pasando? ¿Quién saca? ¿Quién saca? Dice que si vamos a la mano izquierda, es Bava Salitre, el color primero, dice ahí. Y de frente, digamos, es un Guaquevedo. Vamos de frente, ¿no? Bava, 17 kilómetros, Salitre, 42. Estamos a 80 kilómetros de Guayaquil, ahorita. Puro plátano, parece mala. En el antiguo, mala, pero ahora ya, un poco, ni muchos platanos son malos. El platanal, que lindo. Puro platanal. Pénganos, puro platanal. ¡Catalina! ¡A turo! ¡A turo! ¡A turo! ¡A turo! Vamos a quedar primero aquí a Bava. Bastante seguridad. Miramos felicidades de carretera. ¡Puede ser! ¡Vale!